Y en el día de hoy se llevó a cabo el funeral del líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozín, que recordemos murió en ese accidente en el avión privado. Las autoridades de San Petersburgo reforzaron hoy las medidas de seguridad en el cementerio, donde también están sepultadas personalidades ilustres de este país, entre militares, artistas, científicos y políticos. Allí en la entrada del cementerio estuvo custodiada por policías que instalaron detectores de metales, pero los visitantes pueden entrar libremente al territorio del cementerio, aunque se prohibió el ingreso con cámaras. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no acudió al funeral del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozín, que se celebró en este cementerio de San Petersburgo, según informó el Kremlin. La asistencia del presidente no estaba prevista, esto ya lo había dicho el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, en la que insistió en que todo lo relativo a las exequias de Prigozín se ocupaba su familia.